De hecho, bueno, obviamente no ha sido la de Cristiano Ronaldo, pero en cuanto a gente, tampoco se ha quedado muy lejos, ¿eh? Más de 7.000 personas han estado hoy en Riazor y porque yo creo que no han dejado pasar más, porque han abierto solo uno de los laterales del estadio, ha sido una atómica barbaridad, ¿eh? La vuelta del hijo pródigo a Coruña. Muy feliz de estar aquí, de volver a la ciudad y de que la gente me muestre el cariño que siempre me ha mostrado, pues muy contento a nivel personal. Pienso que vengo a un, creo que vengo al proyecto más difícil de mi carrera, de todos estos años en los que he estado. Pero claro, es insólito, ¿no?, que un jugador ponga dinero de su bolsillo para volver a casa. Te lo agradezco, de dinero no hablo, yo lo siento. Eso, a mí no me gusta hablar de dinero. Es que realmente, si hablo de dinero, me siento como vacío, ilusión, que es lo que realmente me mueve. Yo creo que lo he dicho más que una vez, a mí el dinero no me mueve. Yo podría estar en otras circunstancias, en otras situaciones, pero bueno, ahora estoy aquí, que es donde quiero estar. ¡Qué crack este! ¡Qué bonito! ¡Qué bien habla! ¡Qué bien habla! ¡Qué bien habla! ¡Qué sentimiento! Eh, a los dinero me hace sentir vacío. ¿Se ha emocionado Marcos cuando? Eso es, ha salido al estadio, al principio ha aguantado ahí un poco las ganas que tenía de llorar, pero cuando ya se iba hacia el túnel de vestuario, ahí vemos, le han dado un balón para que firmase, y ha sido al firmar el balón cuando se ha roto. Ahí vamos a ver. ¡Bien habla! 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 ¡Gracias!